Saludos, aquí Fico Cangiano de Cinexpress, esta es la video reseña de la nueva película de Netflix, The Perfection. Esta es una película de suspenso, de horror, está dirigida por Richard Shepard, está protagonizada por Allison Williams, Logan Browning, Steven Weber. Y básicamente seguimos a Charlotte, que es una violoncelista profesional desde pequeña, y va a esta escuela exclusiva en Boston de Música, es la número uno de la escuela. ¿Qué pasa? Tiene que parar en seco y dejar todo para regresar a la casa a encargarse de su madre, que tiene una enfermedad bien seria. ¿Qué pasa? Diez años después, si no me equivoco, que su madre falleció y ella trata de entrar en contacto nuevamente con los que corrían en ese colegio. Así que viaja a Shanghai para empatarse con ellos y allí encuentra y se conoce por fin a Lizzie, que es la número uno actualmente del colegio, que fue la que la reemplazó a ella cuando era un pequeño. Así que ambas se respetan, ambas empieza esta amistad, esta relación, y ahí es que comienza la historia, básicamente de The Perfection. Pero rápido al grano, ¿qué tal está The Perfection? De verdad que yo no sabía nada de esta película, no había visto ningún trailer, ningún avance, no sabía ni que existía. Pero vi mucha gente reaccionando a ella desde que estrenó en Netflix, así que dije, déjame sentarme a verla, déjame dejarle play. Y de verdad que me cogió por sorpresa, me cogió desprevenido y me gustó bastante y me mantuvo agarrado, que es lo más importante para una película así, que uno está viendo la sentada en su casa, en su sofá, tranquilo, que te mantenga agarrado. Así que definitivamente logró eso y me gustó bastante, me cogió por sorpresa. Entre las cosas positivas, definitivamente las dos actrices, el cast es buenísimo, pero las dos actrices, Alison Williams y Logan Browning, de verdad que hacen de las dos violoncelistas, que son, comienzan como una competencia, son muy competitivos, pero después hacen esta amistad, y por ahí pasan después mil cosas que no puedo contarles. Así que sobrevenden el guión, hacen un buen trabajo, las personalidades que le dan a cada uno son como el yin y el yang, y se llevan muy bien, y el back and forth de estrellas me gustó mucho. Otra cosa que me gustó mucho también es que es una película divertida, que te mantiene on your feet. O sea, tú piensas que va por este lado y de repente se va por este. Entonces a mí me gustan esas películas, que tú piensas que esta película es así y de repente brinca para otra situación, o otro local, o se cruzan los personajes, o incluso brincan de género. Y a mí me gustan esas películas, si lo hacen muy bien. Y en esta película va a ser bastante bien, así que my props a los creadores. Este me mantuvo al borde de mi asiento porque yo me empecé como que, ah, cool, está bien por ahora. Y realmente cuando pasas ese primer turn, tú te quedas como que, espera un momento, que es esto. Así que lo importante es que esta película te agarra y te entretiene, por el resto de la duración de la película, tú queriendo saber qué es lo que va a pasar. Así que me gustó bastante. Cabe mencionar que con esta dinámica, esta película me recordó a la serie de Black Mirror, y sus episodios en ese aspecto, y también Oldboy y otras películas, así que uno piensa lo que va a pasar, y te dan una galleta, y te dan tres vueltas, y sigue por ahí, que tú no sabes lo que está pasando. Síguenos a nosotros, así que de verdad que me gustó bastante. Ah, del lado negativo tendría que decir que no hay mucho, pero sí en la dirección, que fue bastante decente de Richard Sherpett, hay algunos tiros, algunas decisiones que él tomó que no eran las mejoras, o quizás personalmente no me gustaron. Por ejemplo, hay unos tiros que él hacía donde había un personaje que él le tomaba por detrás el tiro, mirando hacia el otro personaje, por ejemplo, o alguien que está en la tarima tocando violín o el chelo, y él tomaba por detrás al personaje mirando al público, por ejemplo, ese tipo de tiros, y después lo hacía del otro lado, y no sé, como que me pareció muy amateur. Como que, no sé, personalmente a mí no me gustó mucho, y como que... Y entonces, otra cosa es que hay un instrumento que usan con la línea del tiempo, que me pareció bastante charro, innecesario, cuando lo vean, van a saber de lo que estoy hablando. A estas etapas, a estas alturas, no es necesario hacer eso, o sea, porque te saca, y puede ser hasta risible, te sacan a la película, cuando lo vean van a saber de lo que estoy hablando, y pienso que estás como que en parte insultando al público, que ya está invested, y está envuelto, y quiere saber, y quiere ir en este journey contigo, pues estás diciéndole como que, ah, déjame hacer esto, y dártelo una cuchara a la boca, porque como que estás diciéndole al público que no es tan inteligente para seguir, así que vamos a explicarle un poquito, haciendo esta técnica, y me pareció, puede ser hasta un poco insultante al público, como que en serio, no necesitas hacer eso, ahí puedes cortar bastante de la película, para poder mantener las cosas moviendo, así que, eso sería todo. En fin, yo le doy 3 estrellas de 5 estrellas a The Perfection, esta película está en Netflix ahora misma, creo que es una de las pequeñas sorpresas del año, así que si no sabes nada de ella, mejor todavía siéntate, dale play, mírala, déjame saber si te gusta y si estás de acuerdo conmigo, así que escríbeme en los comentarios como de costumbre, y recuerda suscribirte a este canal de YouTube para más videos de enseñas como esta, dale a la campanita de las notificaciones, y recuerda que también puedes apoyarme en patreon.com.com.com y hasta la próxima, hasta la próxima. ¡Gracias!